Ayer conocimos a los más chiquititos y ahora pasamos a presentarles a los de cuarto grado que estaban en la sala de la biblioteca y en realidad no estaban leyendo libros, estaban aprendiendo matemática con la seño que estaba en apoyo escolar, aprendiendo más cosas en esta etapa del año que ya empiezan a subir las notas, a tener que aprender mucho más y también a recuperar diferentes exámenes que capaz que no pudieron hacer. Por eso hablamos con nuestros amigos sobre las matemáticas, también hablamos sobre la casa en la escuela, qué les gusta cantar, qué les gusta bailar y muchísimas cosas más. Así que nos vamos a divertir un rato con todos ellos. Espera un segundito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque... Pero... ¿O no? ¿A ver? Sí. Sí. ¿Viste? 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 No, bueno. Mirá, con muy pocos podemos hablar este lenguaje. ¿Cómo se llamará ese lenguaje? Fox Lelder. Ah, muy bien. Así, como dijo él, mirá mi amigo. Mi amigo... ¿Cómo te llamás? Giovanni. Ah, pero yo pensé que me iba a decir... Giovanni, mirá, acá lo tenemos. Acá mi amigo. Estamos en la biblioteca, más precisamente, de la Escuela María Auxiliadora, con chicos de cuarto grado, que son los que están por allá atrás, y acá dos niños de tercer grado, estaban con unas caras de estudiosos todos cuando entramos, estaban hiper concentrados. Pará, 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 pará. ¿Ustedes hasta qué tabla saben? Hasta la del nueve. Hasta la del nueve. O sea, hasta la del diez. Es más fácil. Ajá. La del nueve, por ejemplo. Fue complicado aprenderla, ¿no? No. No. Porque es al revés y así. ¿Cómo al revés? ¿La lena da vuelta? Sí. Ajá. O sea, por ejemplo, ¿cómo la das vuelta? No entiendo. No doy vuelta. No doy vuelta. Ay, qué bueno eso. Pará, ¿y cómo es dar vuelta la tabla? Mira, como si hay nueve por siete. No, ¿cómo que está mal? No, de la cosa. Empezamos del resultado. Esperen un segundo, me muero. Yo jamás me aprendí las tablas. Perdón, no, sí, me las aprendí a todas, sí. Pero pará, ¿cómo que empezamos el resultado? Empezamos el resultado. Ajá. ¿De qué resultado? Del resultado de la tabla Y por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo 81 81 ¿De qué sería? ¿Qué daría? 81 por 9 81 por 9 No, esperen, si yo digo, o sea, a ver si entendí Esperen, parecimos locos Esperen, si yo digo 81 El resultado es 9 No, el resultado, ah, entonces no es el resultado el que tengo que decir No ¿Qué tengo que decir antes? 81 ¿Y qué es 81? El 81 ¿Y cómo? Con la tabla del 9, con la tabla del 9 9 por 9 Ahí entendí O sea, yo digo 81 y ustedes me dicen cuál sería No El resultado ¿Cómo se llegaría el resultado? En este caso es 9 por 9 Sí Muy bien, ¿vamos a decir la tabla del 9 de Canal 9? 9 por 1 9 9 por 2 16 No, estamos mal 18 ¿De cuánto? 18 9 por 3 4 Pero aún 20 20 27 27 9 por 4 36 ¿Cuánto? 36 9 por 5 45 9 por 6 9 por 6 ¿Por acá? 44 ¿Y? 9 por 6 44 ¿Cuánto? 56 No, 56 No, 56 no 9 por 6 24 No, tampoco 9 por 6 9 por 6 54 ¿Eh? 54 Tienen una tabla ahí, mirá 9 por 7 9 por 7 9 por 7 9 por 7 Tienen que contar, escuchen, les doy, les voy a dar una ayudita Escuchen, les doy una ayuda Todo lo que sea por 9 9 por 7, 63 Y claro, porque todo lo que sea por 9, tienen que, por ejemplo, 9 por 7 70, les restan 9 Porque sería 9 por 10, 70 y 9, ¿o no? Sí Por ejemplo, física, ¿qué hacen en física? Mortal Mortal ¿Cómo mortal? Mortal Rola adelante Es como una vuelta carnero, pero en el aire Ajá, sí Y después hacemos en... Vertical Vertical, roll Salto en extensión ¿Salto en qué? En extensión ¿Extensión es la del pelo que se ponen las chicas? Ah Ah, sí, saltá ahí Ajá Tienes que saltar en un colchón, en un... Una tabla de pique Ajá, una tabla de pique, saltar ahí y saltar en este ¿Cómo una tabla de pique donde hacen picadas, tipo jamón, queso y eso? No Mira ¿A dónde picás? Es como... No Pero... Espera, ¿qué qué? Un trampolín Un trampolín Un trampolín La tabla de pique es una tabla así, como una tabla así, como una rampa Y acá hay unos resortes y vos saltás así y saltás en la colchoneta ¿Y el trampolín después te caes a la pileta? No Pero el trampolín no está en la pileta No Ah, muy bien, ¿y en eso saltan ustedes? Sí Sí ¿Y le sale bien? Sí A mí me sale re bien Claro, me imagino Y... Ah, no sé Algunas veces nos sale bien No No No, vos no Esperen, esperen, porque le voy a preguntar acá a mi amiga ¿Cómo andás, Pri? Bien ¿Todo bien? Estamos como un poco mareados, ¿no? Ya Sí Hablan mucho estos chicos Sí ¿Siempre hablan así mucho? Sí ¿Sí? No comen, le comen ¿Y vos no hablás mucho? No No Muy bien Escuchamos una cosa Y en música, ¿qué hacés, por ejemplo? Nada ¿Cómo nada? Nada Nada No, no Esperen, porque ahora está hablando conmigo, así que algo hace Escuchá, Pri ¿Vos cantás algo en música? Sí ¿Qué canciones cantan? Cantar La canción Escuchá, ¿qué canciones cantan? No me acuerdo ¿Algunas sí que hayan aprendido? Porque ahora me contaron que se van a presentar por el Día de la Familia Sí ¿Y ahí qué van a hacer? Cantar ¿Cantar qué cosa? No sé nada ¿No sabés todavía qué canción? No ¿Ya están practicando alguna canción por el Día de la Familia? Sí ¿Cuál? Cada niño de este mundo Dale, un pedacito ¿Vamos? Cada niño de este mundo Y de los otros también Merece una familia Donde soñar y crecer Cada niño de este mundo Del amor de los papás No nos olvidemos nunca Es la única verdad Muy bien Para ser buenas personas Por ejemplo ¿Qué les enseñan? De Catecasí ¿Qué les enseñan? Algo así De Jesús ¿De Jesús? De Dios De la Biblia De la confirmación ¿Cómo hay que hacer buena? ¿Cómo hay que hacer para ser buen amigo? ¿Cómo hay que hacer para ser buen amigo? Hola, ¿cómo estás? Vos va a ser mi mejor amigo ¿Qué más? Yo lo miro siempre a la mañana en el 9 ¿A la mañana en el 9? Sí Mirá, Manu Mirá, era Matilda Vos usás las tiritas como Matilda ¿Quién es Matilda? Un dibujito La película, Matilda Es verdad, usaba así como yo Tenés razón Porque ella me copió en realidad ¿O no? Sí ¿Viste? Ella me vio a mí en la tele Y dijo Ah, mirá qué lindo que le quedé Y se lo puso ¿O no? ¿Ustedes usan así también? Yo a veces me pongo rosada Así, acá al costado me las pongo yo Yo sí, pero acá no En mi casa ¿Qué baila? Baila Reggaeton Bueno, ¿se va a animar a bailar algo? Dale, dale, dale ¿Se anima a bailar algo o no? Yo también Y él, 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 mirá ¿Qué bailas vos? Reggaeton, brasilero Muy bien ¿Bajo las chicas? Sí ¿Al mismo lugar? O sea, al mismo lugar Sí Muy bien ¿Bailan bien los chicos acá? Sí O sea, los varones, digo Sí ¿Las chicas bailan bien? Este año yo me hablo Más o menos No, bailan bien ¿Vos tenés que decir que bailan bien? No Una, 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 se llama Abril Villagra, ella se retribaba a las dos y también, también iban con el show y también bailaba bien No sé, a todos bailan bien acá ¿Y también cantan bien? Sí Vamos a saludar Vamos a saludar No vino un compañero que sí, se fueron los mejores, los que cantábamos bien Escuchen, vamos a saludar a todos los chicos que nos están mirando y les mandamos un beso porque terminamos acá mismo la entrevista y saludamos todos Chau 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 Como me gusta la noche, la noche, la noche, la noche bailando en mi coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche bailando en mi coche Con cada latido de mis sentimientos, te amo Con la vida entera, con el alma mía, segunda o segunda, te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Veo que ves Todo depende de quien quieras ser Antes de actuar Si te enamoras te voy a lastimar Veo que si es lo intenta cambiarlo Esa que siento volver a intentarlo Otra vez Si quieres otra vez Si quieres Lo sé y tú sabes bien que si lo sientes Va a suceder Entonces sí, no puedes pasar Lo que imaginas será realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre puedes volver a intentarlo Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!